La rectoría en materia de seguridad la tiene el Estado Central, la investigación del delito a la Fiscalía General, la sanción del mismo, el aporte de justicia, en este caso el aporte suprema y las leyes que tenemos que respetar todos en el país y las que tienen que aplicar las autoridades salen desde la Asamblea Nacional. El ECU-911 ha venido trabajando ya con nosotros hace algunas semanas para poder llevar a término esta reunión que no es sino el inicio de una relación de colaboración y apoyo para poner a esta ciudad bajo la mira de todas las autoridades relacionadas con la seguridad. Uno de los principales ejes de trabajo en la agenda parlamentaria es dar herramientas para que la seguridad ciudadana sea una prioridad en el país y nos sumamos a este esfuerzo en conjunto entre todos. Y dentro de esas aristas nos parece importante que haya reformas legales que ayuden y protejan al servicio policial a realizar su trabajo para que tengan garantías de un trabajo eficiente luchando contra este problema que no solamente es de Guayaquil sino que también está en varios sectores del país. Efectivamente es la disposición del gobierno nacional, la señora ministra se ha dicho que demos todo el aporte necesario y nosotros inmediatamente de la firma de este convenio estamos listos desde el punto de vista tecnológico ya para la interconexión del ECU-SAMBORONDON y el nuevo ECU-911 Guayaquil. Eso es algo histórico que se va a dar. A partir de hoy se quedan instalados con nuestros delegados para reuniones semanales bajo la coordinación del doctor Vicente Tallano, mesas de trabajo para poder llegar, Dios quiera, a la 25 de julio a un acuerdo de colaboración del municipio de Guayaquil con quien tiene la rectoría de la seguridad a nivel nacional que es del Estado Central.